Estamos con Ricardo Morcos, flamante presidente del Consejo Deliberante. Ya hace muy pocos días se asumió, ahora ya asumir, una responsabilidad distinta, un cargo totalmente distinto a lo que venía desarrollando como secretario de Gobierno, ahora concejal. Bueno, ¿cuál es la expectativa? ¿Cómo le va? Buen día y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, es una nueva etapa, siempre trabajando con un equipo que ha sido exitoso, que llevamos varios años gestionando la comuna de Junín y la verdad que para mí es un honor que en este equipo que conformamos con la conducción de Mario Abed, por supuesto ahora de Héctor Ruiz como nuevo intendente dentro de pocos días que asumirá en esta nueva responsabilidad, como vos decís, desde la presidencia del Consejo Deliberante, pero siempre tratando de apuntalar una gestión de un intendente y de todo un equipo en una función que es muy importante porque creo que el Consejo Deliberante tiene que ser la polea de transmisión, la voz de la gente traducida en las inquietudes, en los proyectos de los concejales, que más allá de un partido político, todos vienen acá a trabajar por la gente. Bueno, tratando también de colaborar con la experiencia que uno tiene desde la gestión durante muchos años para que el Consejo Deliberante vaya mejorando cada vez más su tarea, la imagen que también la gente perciba que es un organismo importante para el desenvolvimiento y el desarrollo de un departamento. Bueno, cuando uno habla de cumplir una función distinta, el secretario de Gobierno es más ejecutivo, acá va a ser más legislativo la situación. Bueno, hay cuestiones que hay que ir aprendiendo de a poco, ¿cómo se va a llevar con eso? Mirá, yo en realidad tengo experiencia como concejal porque hace 32 años fui uno de los concejales que representé a la juventud en aquel momento de mi partido y tengo el honor, como siempre lo digo, de ser uno de los más jóvenes que ha transitado el Consejo Deliberante. Hace mucho tiempo, por supuesto ahora en esta función, otro tiempo, los tiempos han cambiado, pero lo más importante que lo que aprendí en aquel momento de los viejos concejales que habían en ese momento que me acompañaron es que lo fundamental acá es respetar las opiniones de todos, respetar el pluralismo, saber que todas las opiniones sirven, que entre todos podemos encontrar la mejor solución, la mejor salida, el mejor proyecto y hacer que la tarea del Consejo Deliberante sea un aporte que sume a la gestión de un ejecutivo y que en definitiva cada concejal vea reflejada la opinión de la gente, traducir esas inquietudes de la gente en proyectos que se den para beneficio de toda la comunidad.